Toma fuerza carretero, para tan duro camino, para tan duro camino. Toma fuerza carretero para tan duro camino, pero tú no tengas miedo, ella va siempre contigo. Y de la plegaria a la señora, que aunque yo no vaya a verla, que aunque yo no vaya a verla, yo me acuerdo todos los días de mi pastora armoteña. Y mi cuerpo se estremece, se empapan de llanto mis ojos, y hasta mi garganta explota, cuando mi puerta se para, el sin pecado derrota.